Hola, hoy te voy a hablar de ¿Cuál es el mejor sustituto del azúcar? Como todo diabético tipo 2 sabe, nuestro problema básico es tener demasiada glucosa, azúcar, flotando en nuestro torrente sanguíneo en lugar de que ingrese a nuestras células musculares porque los receptores en esas células están bloqueados con grasa. Este exceso de azúcar eventualmente dañará los órganos vitales de nuestros cuerpos, corazón, riñones, cerebro, pies y ojos, a menos que pueda deshacerse de él. Naturaleza adictiva del azúcar. No hay duda de que el azúcar es adictivo. Los médicos inyectan naloxona cuando una persona ha tomado una sobredosis de heroína. Este medicamento evita que la heroína se adhiera a los receptores en el cerebro y el paciente generalmente se recupera rápidamente. En estudios controlados, los investigadores han ofrecido a los voluntarios alimentos azucarados y han registrado cuánto comieron. Más tarde, en las mismas condiciones, les dieron a los mismos voluntarios naloxona por vía intravenosa y luego les ofrecieron los mismos alimentos azucarados. Los investigadores notaron que la naloxona causa una caída significativa en el deseo de alimentos dulces. Esto sugiere fuertemente que el azúcar afecta al cerebro esencialmente de la misma manera que la heroína y otros opiáceos, aunque obviamente no en el mismo grado. Parece que el azúcar estimula la liberación de opiáceos dentro del cerebro y estos opiáceos, a su vez, desencadenan la liberación de dopamina que genera sentimientos de placer, de la misma manera que las drogas recreativas como el alcohol, la cocaína y el tabaco. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución preferida es seguir una dieta ultra baja en grasas durante 4 a 6 semanas hasta que la grasa se elimine de los receptores en las células musculares, permitiendo así que la glucosa entre y entregue su energía. Al mismo tiempo, debe sacar su gusto por lo dulce y dejar de comer cosas dulces. Pero si esto último es demasiado difícil, porque, por ejemplo, carece de la fuerza de voluntad necesaria, podría intentar encontrar un sustituto para el azúcar que come, algo que alivia su ansia de azúcar. Hay dos grupos principales de sustitutos del azúcar, alcoholes de azúcar y edulcorantes de alta intensidad. Alcoholes de azúcar. Los alcoholes de azúcar son carbohidratos con una estructura química que se asemeja al azúcar, pero también tienen componentes que los convierten en alcohol. Son 205.100% más dulces que el azúcar y tienen un sabor similar. Los alcoholes de azúcar incluyen sorbitol, xilitol, lactitol, manitol, eritritol y maltitol, y a menudo se encuentran en la pasta de dientes, el chicle y algunos alimentos sin azúcar. Desafortunadamente, no están libres de calorías. La mayoría de los alcoholes de azúcar tienen entre 1, 5 y 2 calorías por gramo, aproximadamente la mitad del recuento calórico de sacarosa, azúcar, que tiene 4 calorías por gramo. Por lo tanto, aumentarán su recuento de glucosa en sangre, especialmente si come demasiado. Sin embargo, el pico de azúcar no será tan malo como cabría esperar. La sacarosa tiene un índice glucémico de 65, mientras que los alcoholes de azúcar, como el xilitol, tienen un índice glucémico de alrededor de 7. Esto significa que los alcoholes de azúcar tardan mucho más en digerirse y causan un aumento más lento y más bajo de la glucosa en sangre después de las comidas. El índice glucémico es una referencia a la rapidez con que los alimentos se descomponen en el estómago y se absorben. Cuanto mayor sea el número, más rápido se descompone la comida y más rápido se libera la glucosa en el torrente sanguíneo. Pero, por otro lado, debido a que los alcoholes de azúcar son más difíciles de descomponer para el cuerpo, algunos de ellos permanecen en el intestino, y si consume demasiado puede experimentar problemas digestivos como gases, calambres o diarrea. Otro problema con los alcoholes de azúcar es que a menudo se empaquetan con mayores cantidades de grasa o sal para compensar el contenido reducido de azúcar, parece que no puede ganar. Edulcorantes de alta intensidad. También llamados edulcorantes artificiales, los edulcorantes de alta intensidad son alternativas 0 o bajas en calorías al azúcar. Están hechos de una variedad de fuentes y pueden ser de 100 a 20,000 veces más dulces que el azúcar. Algunos pueden dejar un sabor amargo metálico en la boca. Dos edulcorantes artificiales más nuevos, la stevia y el escafe, provienen de plantas y a veces se los denomina sustitutos naturales del azúcar. El uso de edulcorantes de alta intensidad puede, obviamente, reducir la ingesta de carbohidratos y calorías. Pero si reemplaza las calorías faltantes con calorías de otras fuentes de alimentos, perderá los beneficios que necesita. De hecho, los investigadores han visto esto en algunos estudios sobre edulcorantes de alta intensidad. Algunos de los ensayos no muestran diferencias o incluso un posible aumento de peso al usar estos edulcorantes. Pero en otros estudios, donde la ingesta de alimentos estaba mejor regulada y los pacientes no reemplazan estas calorías libres con otros alimentos ricos en calorías, se mantuvo la pérdida de peso. La comida para llevar. La gran desventaja de los sustitutos del azúcar es que no rompen el hábito de los golosos, así que, cuando los sustitutos no estén disponibles, volverá a usar azúcar, por eso le recomiendo que no use sustitutos es mucho mejor que te saquen los golosos. Esto es lo que hice y no encontré el proceso de abandonar el azúcar en mi té y café especialmente difícil. Solo recuerda una gran verdad, excepto por nuestro gusto por la leche materna, todos nuestros gustos, nuestros gustos adquiridos, lo que has adquirido con la práctica, puedes deshacerlo con más práctica. Si te resultó interesante este vídeo te invito a que lo compartas, le des al me gusta y deja tu comentario.